El arroyo de Bartolo Bueno, pues aquí estamos ya en la entrada del arroyo de Bartolo Aquí está la raza ya sacando aire, haciendo desmadre Buscando la madera a ver cómo vamos a bajar Venga, tu madre está feo ahí la pinche bajada Está la bajada de la chingada Está feo ahí Ahí está bien ya Ahí ya la hizo ya Ya se acomodó Ya salió Ya se acomodó y ya salió Ya salió con cero pedro Ahí ya no se pudo Ahí se va a agachar mucho Ahí se va a agachar mucho Ya la hizo, ya la hizo, ya la hizo Cero pedro Ahí está el balta como abrillo Con sus positivos y todos sus rollos Vamos a ver qué pedro Bajó como pedro Cero pedro Aquí está grabando Ya estoy grabando Ya estoy grabando Mira ese que Pendejo que está grabando ¿Ya? ¿Qué está grabando? Ya, pues Mira aquí. ¿Qué? ¿34 segundos ya? ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡P'alante! ¿Qué? ¿Qué? ¡Echala pa' atrás! ¡Echala pa' atrás! ¡Más pa'lante! ¡Más pa'lante! ¡Más pa'lante! ¿Qué? ¡Pasa' el viejo perro! ¡He! ¡Echala, papá! ¡Por eso lo ocupa! ¡Esene, compa gordo! ¡Es el viejo! ¡Mamma chingazo madre! ¡Pu está muy caliente el sol aqui! ¡Yuy! ¡Eh! Ahí está, mamá, pues... ¿No es que le cuesta algo? ¡Ah, de la puta caro! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, si la va a hacer. Se va a pegar con la... Ahí está, ya la hizo, ya. ¡Ah, Martí! La onda es ahí por donde está. Oye, la onda es subir ahí por donde está el 3M, y saliendo así, rápido, después de bajadito. ¡No, de la bajada, wey! ¡Decían putitos! ¡Ah, no, pues sí salió! ¡No, que llores! ¡Ah, que llores! ¡No, no cayó! ¡No, si no cayó! ¡No, sí! ¡Sí la hizo, la neta! ¡Largó, sí largó! ¡Largó, sí largó! ¡Largón, sin perder la viada! ¡Dale, dale! ¡Sin perder la viada! ¡Ahí quedó! ¡Ya, ahí estuvo! ¡Ya, ahí estuvo! ¡Tienes que entrar con la viada! ¡Otro más, otro más! ¡Tiene que entrar en un solo ser, pues si patina, ya no más patina, ya no más patina, ya no más. Yo digo que agarrando las... de ahí donde está el robo para allá, sí se hace. De bajadita, pues sí. De bajadita agarras un cerquito, un cerquito nomás. A ver si lo va a hacer, para algo sirven los bloqueadores, güey. Mira. ¡Ya, virga! Está muy brava la raza. ¡Ya se mojó! ¡Ya se mojó! ¡Ya se mojó! ¡Valió madre! ¡Valió madre! ¡Vale a la moja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se toque el nudo! ¡Ay! ¡Que se le traje las mías! ¡Puro perrón! ¡Puro perrón! ¡Pero perrón! ¡Vamos a grabar aquí toda la perrada! ¡Aquí es el galroba! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se me consiguió! ¡Si no va el bismo! ¡Y no va el chuy! ¡Voy! ¡Ira! ¡No vinieron! ¡Y si no traes a los chalanes! ¡No! ¡Ya están descarados! ¡Ey! ¡Ya están descarados! ¡Por si las boscas! ¡Yo traigo el candado puesto! ¡Ya si son los ofendidos! ¡Están ofendidos los matos! ¡Ya no! ¡Chiquen esos malos! ¡Y perros dicen! ¡Ya nos salimos con ellos! ¡Ey! ¡Se les acaba en la hielera de volada! ¡Se les acaba en la hielera de volada! ¡Se les acaba en la hielera de volada! ¡Ey! ¡Por 324! ¡Ey! ¡Cierren las tapas! ¡Cierren las tapas! ¡Cierren las tapas! ¡Cierren las tapas! ¡Esta es la derecha! ¡Dale! 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 ¡Ella es la mierda! ¡Ahí los bloqueadores van jalando! ¡Como no! ¡Ahorita están agarrados! ¡Eh! ¡Ey! ¿Y cómo le voy a hacer sin bloqueadores? ¡Cierren las tapas! ¡Cero pedo! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Por aquí en el paso! ¡Venga bueno! ¡Dale! 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 Me quedo pegadito para acá, porque aquí... Ah, ¿sí está la redundancia ahora? Ah, sí. No, pero sí que ahorita... ¿Qué pasa? Para que no agarre. Para que no agarre. Para que no agarre, para que no agarre. ¿Pero por qué? Para que no agarre, para que no agarre. ¿Pero por qué? ¿Ya se le echó? ¿Ya se le echó? ¿Así bien lejos? No, ya se le echó, machín. Cero pedo. No, si traes bloqueadoras. Adelante, trae como verga, ¿no? No, trae, no trae. ¿No trae? Ah, si no traes bloqueadoras, así voy a pasar. Así, mira. Así cerradito, derechito donde yo estoy. Y te la subes sin batallar. Esos tronidos están feos. Esos tronidos están para la chingada. ¿Son bloqueos? Es lo que traen los bloqueos así, güey. Ahí está, ahí está. Ya la libró, güey. Ya la libró, ¿verdad? Mira. Derecha, derecha, derecha. Si yo me voy por ahí, pego por todos lados. ¿Verdad? ¿Le haré caso al palomo? Tiene que librar la panza. ¿Eh? ¿Ah, cabrón, qué se le cayó? ¿Eh? ¿Le cayó algo ahí? ¿A cuál? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se cayó algo ahí? ¿Eh? Es la madre. ¿Ya lo traía? ¿Ya? 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 Este cabrón también está groserón, este. Este ya viene muy picudo, ya. ¿Ya? ¿Ya? Este le va a intentar por otro lado. ¿Ya? ¿No? Tú vas a tener que seguir yo, con la venda. A lotre hay mucha power wey. Por power, no vamos a quedar ahí a la verga. Mírala, despacito dale. Mira cuando habia ahí nomás muestra. Ponte a mirar. Dale, ahí dale. Ahí te vas hacia arriba. Dale, dale, dale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Derechito! ¡Derechito ya! ¡Derechito ya solo va a subir! ¡Andy! ¡Venga! ¡Dimos que no haya carro! ¡Derechito ya solo! Espérate Roger, te van a poner un Wincher arriba para que te jalen ahorita. ¡Cuidado ahora! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo Rogelio! ¡Esse mato de respeto, Roger! ¡Derechito, derechito! ¡No! ¡No! Ahí está subiendo atrás yo también. Subió. Un piquetito yo creo. Un poquito para atrás yo un piquetito. Dale para allá. Este está bloqueando. Para atrás y para adelante. Ni el de adelante tampoco. Más despacio. La puerta, la puerta. ¡Ah, se va a rayar! ¡Ay, Dios! 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 ¡Cuidado! 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 A la derecha Martín ¡No cabrón! ¡Dale! 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 Si quiebra estamos cerca del pueblo para bajarla aquí Ahí yo creo wey ¡Ajárala así wey! ¡Está la pelada! ¡No es para acá! ¡Viene para allá! ¡Ya está allá arriba! ¡Ya es culpable! ¡Está para allá! ¡Dale! ¡Derechito Martín! ¡Ya te reconozco! ¡Ya te reconozco ya abajo wey! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡Vale! 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 ¿Qué es más fácil por aquí? Aquí, camping.